La historia original de Lorax fue escrita en 1971 y desde entonces se hablaba de una preocupación real acerca de la sobreexplotación de los recursos naturales, el cuidado del medioambiente y que los bigotes nunca van a pasar de moda. Viendo los comentarios del video pasado, muchas personas preguntaron qué es específicamente Lorax, cómo es que la abuela Norma sabía de la una vez, por qué seguía siendo útil la semilla y por qué si la tenía no solo plantó los árboles y ya, problema resuelto. Y aunque busqué dar respuesta a todas estas preguntas de manera independiente, de alguna manera todas ellas se conectan, pues parece ser que como lo dice Lorax, podría haberlo resuelto todo usando sus poderes, pero no funciona así. Sin embargo, esto no necesariamente significa que no se involucrara de ninguna manera. La primer pieza necesaria para la teoría es por qué la abuela Norma sabe de la una vez, pues es un individuo que vive fuera de la ciudad, del que nadie sabe nada dentro de ella, que además sabe qué sucedió con los árboles cuando nadie dentro de la ciudad sabe qué es o para qué sirve un árbol real, y además de manera muy sospechosa sabe exactamente qué debe de llevar para que el una vez le cuente sobre los árboles. Podríamos pensar que es porque la abuela Norma podría recordar los árboles y al empresario más poderoso de la ciudad, y por ende, podríamos pensar esto de todos los ancianos de la ciudad, sin embargo, cuando Herre está mencionando las desventajas de tener un árbol real en la ciudad, este personaje que parece tener la misma o casi la edad de la abuela Norma no sabe que es un árbol, y deduzco por ello que tampoco sabe de la una vez, entonces ¿por qué sabe de él? Simple, porque se conocen, y sospecho que lo hacía de una manera más cercana de lo que imaginamos, pues básicamente tienen la misma edad. La abuela Norma es una de las tres personas que sabe algo en concreto de los árboles en la ciudad, el parecido y negable del una vez joven con Ted, así como lo raro que es que la mamá de Ted sea bastante alta a diferencia de la abuela Norma, es decir, como si su pareja lo hubiera sido, y si, hasta este punto no son más que especulaciones físicas, pero hay una pieza necesaria que no solo reafirma esta creencia, sino que verdaderamente lo confirma, pues en la entrada de la casa del una vez, vemos esta extraña fotografía, que no podemos negar es idéntica a la abuela Norma. Así que adelantándome a la pregunta lógica, ¿vemos a más gente de pelo rizado en la ciudad? Sí, la vemos. Sin embargo, tomando en cuenta que los musicales vemos a 96 personas, sí, las conté y muchas de ellas ni se tomaron la molestia de cambiarlas, solo hay cuatro con el pelo rizado, por lo que este rasgo es muy poco común dentro de la ciudad. Pero lo verdaderamente raro, además de la fotografía y las características físicas que nos hacen pensar en esta aparente conexión, es que sabe lo que debe hacer de una manera muy sospechosa, pues no solo le propone a Ted ir con él una vez, sino que es quien le propone usar la semilla en el centro de la ciudad, es quien toma la semilla en el momento de peligro y finalmente es quien sabe cómo funcionan las plantas y no solo eso, es la pieza necesaria en esta historia para que Ted, su mamá y Audrey sepan qué son los árboles. En el caso de Ted y su mamá es de manera casi obvia, pues al final ambos saben de manera general lo que es un árbol. La mamá aunque no le importan tiene un ligero conocimiento de qué son, pues habla de un sucio pedazo de madera y es muy raro que sepa qué es la madera en un mundo hecho 100% de plástico. Y finalmente Audrey, que sabe dónde vive Ted, entra en la casa de manera muy casual y lo mismo sucede con Ted, que aunque con pretextos entra a la casa de Audrey sin ningún problema y parece ser al menos cercana con él. Eso explica por qué Audrey sabe de los árboles, no lo aprendió en la escuela, nadie sabe qué son, pues O'Hare tiene monopolizada la ciudad. Y este es un tema que podría censurarse, la abuela Norma pudo ser su niñera o simplemente Ted compartía estas historias con Audrey. Y esto nos dejaría una última duda, si la planta crece tan rápido, ¿por qué no simplemente él una vez la plantó y se resolvió el problema? Simple, porque la influencia de O'Hare en la ciudad ya era grande, seguramente lo intentó, pues vemos que en realidad hay un poco de vegetación cerca de su casa, por lo que el suelo era propicio para el cultivo, así que no solo sería gracias a la influencia de O'Hare al eliminar una amenaza para su negocio, sino que es en parte porque el una vez no puede hacerlo, pues no funciona de esa manera, a él no le importó y a menos de que encontrara a alguien que de verdad le interesara, no iba a poder reparar el daño que hizo. Por lo que los 15 centavos, el clavo oxidado y el caracol, cool, aunque un simbolismo de su avaricia, el legado que ahora significa nada y el recuerdo de que el tiempo se acaba, no deja de ser un código, y la abuela Norma detrás de toda esa apariencia de viejita cool, es una persona manipuladora, pues conoce lo que doblega a las personas y es probable que oliera que Ted apestaba a Simp, y solo era necesario un pretexto para guiarlo en ese camino. Finalmente, la semilla, al igual que el altar, es parte de los medios necesarios para que el una vez repare el daño que hizo. Después de todo, una semilla mágica que proviene de un ser mágico no es nada raro en esta teoría, pues al final, de resultar el plan, no solo la ciudad volvería a ser lo que fue sin los muros y sin la venta de aire, sino que volverían los árboles y los seres que habitaban en ese lugar. El una vez se reivindicaría y la pregunta de por qué volvió el Lorax se respondería. Volvió para felicitar al nuevo guardián del bosque. O Lorax. Eso, Willy Wonka planeó todo para recuperar a Sumpa Loompa. Y eso es todo por este episodio, por favor comparte esto en todos lados, con tus amigos, familia y con esa quesadilla sin tortilla, deja tu like y sub, sígueme en todos lados como Consuifiles, invítame unos pescusos de pollo en el Paypal, y como siempre, y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos. La vemos. La vemos.